muy buenas a todos aquí estamos otra vez muy concretamente nos vamos a ir a la archipiedad de la reina de la torre como siempre sabéis me conjugo al gran maestro powerbazinga porque gracias a sus sabios consejos podré lograr mi objetivo así que nada vamos vamos a ir a esta zona que por lo visto pues bueno parece que esa es la zona más de de magia y tal vale pero que ahí hay también un boss así que vamos vamos para allá a ver qué nos separa el atria tierra de la torre de marfil de la reina un anciano vengativo dio muerte a la reina y encarceló al resto de la nobleza por toda la prisión que son los gritos de amargura de sus reclusos atormentados por guardias inhumanos vale perfecto ahora es que pinta muy bien la cosa y a ver qué tal vale pues por lo que tengo entendido esta zona es más que que haya muchos enemigos sobre todo esta zona es muy muy laberíntica no así que es fácil perderse y bueno intentaremos pues pero lo mejor posible vale si no me equivoco el camino principal sería este de aquí vale pero está cerrado todavía con lo cual hay que ir buscando llaves y demás pues mira hoguita de guía esto si no me equivoco dónde va a parar esto tío de la hoguita de guía es que no sé qué es no sé dónde va a parar esto de la hoguita de guía tengo que mirar qué es porque esto creo que es lo que se le puede intercambiar al al pájaro el cuervo este que es como un comerciante vale se le puede intercambiar a él así que tendremos que buscarlo vale mira aquí hay esos mira ahí están estos son los enemigos de esta zona como una especie de vagos por suerte ya hemos sido un anillo del ladrón y ahora que no seamos un poquito más imperceptibles a sus sus ojos aquí vemos que hay enemigos que pueden matar fácilmente pero está todo cerrado con lo cual está ahí lo veis cuidado va a ver y ahora ya me ha visto que hay que ir con cuidado con este tío mueren muy rápido vale perfecto mueren rápido especia fresca vale genial ayuda es que es como una gran cárcel no vale y veis que aquí hay algo perfecto perfecto y aquí hay ya la primera llave vale esta llave llave de la celda número 3 prisión de la esperanza está en teoría ahora yo creo que está puedo abrir cositas por aquí no sé si es para esta que podemos ir pillando cosas de hecho mira me ha dado zapatos de mago o bantes de mago que con cuidado porque no en todas hay almas con lo cual no vale la pena si no hay nada interesante tampoco compadre del lodo real vale esto del lodo real que es porque esto yo no lo he visto hasta ahora nunca contrarresta el veneno, ah amigo, genial, porque de esta zona debe haber bastantes cosillas de veneno, por favor, vale, bueno, tenemos la llave, parece que haya nada por aquí, si acaso con cuidado, aquí hay una zona nueva, alma de guerrero famoso, elemento de piedra de mercurio, bueno, aquí estamos formando cosas que yo creo que sobre todo, sobre todo debe ser cosas para magos en esta zona, digo yo, ahora seguimos para buscarla la piedra, cuidado que no me encuentre surprise, genial, genial, aquí también hay cosas y piedras de mercurio, me imagino que son para temas de para temas de magos, aquí hay un tío que está como colgado, ¿no? ¿qué pasa a este tío? si hay algo, pero a lo mejor con una a ver mejor con con el arco lo puedo pillar genial agua radiante estoy pidiendo muchos objetos que no conocía recupera puntos de magia, vale, todo esto es para magos, bueno, no está de más, también deciros que con el arco que encontré en la zona esa de tormentas, cuidado, mira, 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 vale, no me ha visto, no me ha visto otro muerto mira, ya vas aquí, hay una llave perfecto pues eso, el arco que encontré en la otra zona donde estaba lo de tormentas y tal, que encontré este arco doble la verdad es que lo he ido mejorando, lo tengo a nivel más 7 porque la verdad es que tenía muchos materiales y me ha servido bueno, aquí no hay nada, con lo cual tampoco me voy a molestar prácticamente no dan almas estos tíos, estos enemigos son bastante fáciles la verdad, eh esto no parece que oculte nada me voy a dar descanso eterno oh, estos son malos, eh mira, estos eran malos, eh no se van aquí con el arquete voy a tomarme plantas esta misma he perdido mucha vida, pero es raro que no haya nada en esta, ¿no? si, si me han me han querido hacer daño bueno, es igual aquí hay algo también voy a ir pillándolo está de más realmente he pedido a mercurio vale, aquí se acaba el camino con lo cual entiendo que mira, por ahí también hay camino, eh entiendo que esta llave que acabo de pillar será para abrir ya la otra zona y ahí hay como una puerta pero no puedo llegar así que vamos a ir por el camino principal que es por aquí vale, pues seguimos ya podremos abrir esa puerta pero de todas maneras como esta zona ya no tengo que volver lo que voy a hacer va a ser ir un momento al nexo ¿y dónde estaba la? la la por aquí, ¿no? mira, aquí voy a ir un momento al nexo porque en total ya aquí ya lo tengo que volver con lo cual no 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 me preocupan los enemigos que he hecho esta zona y voy a dejar los objetos que me han ido dando porque no quiero que me pese mucho ¿vale? porque en esta zona también hay algo que es muy interesante y que a ver si puedo equiparme en su momento así que lo que voy a organizar va a ser devolver cosas que no necesite ahí para que no me pese aquí tenemos todas las llaves vale ¿veis? la ropa esta de mago pues no la necesito para nada así que por cierto por cierto que se me ha olvidado decirlo estas botas de cuero que llevo y todo esto armadura de cuero y tal justo cuando cuando maté al jefe del otro del capítulo anterior vale justo ahí abajo el prisionero que liberé de la cárcel aparte de decir una cosa muy interesante que es un comerciante y me lo encontré justo después de matar al boss hay como una entrada ahí secreta una entrada vaya y estaba ahí y aparte de comerciar y darte cosas que puedes comprarle cosas y entre ellas este traje de cuero que como es más ligero me lo compré también me dijo que me advirtió de un personaje de un tal parches que no sé si os suena de Dark Souls también que me ha dicho que vaya con mucho cuidado con él y que si puedo que si me lo encuentro que me lo cargue porque si no lo va a hacer él por mí así que me advierte que me lo puedo encontrar en este juego también bueno volvamos a la zona joder me acabo de equivocar dónde está dónde me he metido aquí venga volvemos a la prisión yo creo que valía la pena porque al final ya te digo aquí no hay ningún enemigo y ya me voy y ya me voy para aquí o sea que esto ya la tenemos desbloqueada la puerta y ahora vamos a seguirnos por aquí genial voy a ponerme esto que no me fío y subimos no la zona cuidado que hay un tío ahí pero no parece muy peligroso cuidado cuidado aquí está lleno de cadáveres al madero desconocido tengo entendido que estas cosas se pueden abrir lo que pasa es que algunas cuidado porque hay enemigos por lo cual voy a abrirla pero voy a equipar por si acaso vale vale no me deja escapar o sea que si me equivoco hostia perfecto ojo efímeros si me equivoco y abro la que no es me va esos tíos creo que te envenenan hay que ir con cuidado mira lo que hay aquí aquí huele a emboscada está cerrada está vale cuidado que no haya ningún no se ve ningún mago aquí vale uy o si no está por aquí míralo pues toma ya este ya no me aparecerá ah que bueno me lo he cargado ya perfecto mira genial que estuviera aquí este ya no me va a aparecer por ningún lado uy cuidado ahí vale tiene pinta de que van a que van a todos muertos cuidado aquí vale pues lo he visto todo ya por ahí he venido pues por aquí debe ser vale bien botas negras, guantes negros, ropa de cuero que bueno a ver pero tiene más protección la que llevo esta creo que es la que tiene genial lo hemos hecho otro esquivado mira que aquí está la llave siguiente llave no? presión de esperanza 4 vale esto debe ser para para ahí pero bueno vamos a investigar no sé las campanas que está el tío ese oh casi la lío madre mía casi me caigo casi me caigo no es por aquí no es por aquí ni vamos ni de locos no sé esta creo que tiene enemigo así que paso de hacerla y esto debe abrir esta puerta de aquí imagino que o sea que ahora como he encontrado algo había alguna puerta que no se podía abrir aquí a ver no me atacan estos vale bien dos me han dejado cositas alma bien mira el otro real más hostia mira esto están aquí hola hola estaban aquí metidos pobres unas garras hostia estos son como armas supongo pueden ser como armas si parece un arma estoy acumulando mucha cosa que no me mola quedaba algo abierto por aquí está todo ya hecho vale pues vamos hacia allí que yo creo que es la siguiente puerta que tengo que abrir pues para allá casi me caigo en ese agujero el cable que se tiene una campana por ahí también vale cuidado que no haya ya lo está ahí el amigo ya lo va a volver vale vale tranquilos voy a pillarle por sorpresa ahí luego ahora pillar eso vamos hasta donde llega ooooh mierda 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 lo tiene no sé estoy muerto no estoy muerto ahora sí que me ha pillado pero bueno fácil hemos curado me ha pillado pensaba que no me iba a ver bueno no pasa nada no pasa nada aquí hay algo espérate a mirar primero uy casi la lio me cago es tan estrecho esto me hace que fácil pero aquí que hay sigues siendo una persona ¿no? ¿dónde está tu hogar? no debería fisgonear o a lo mejor te interesa algo de mi colección he vivido épocas mejores pertenecí a la realeza y todavía tengo cosas que lo demuestran vaya o sea esta vende objetos a ver que tiene esta vende cositas una espada interesante que bueno no la quiero pero este anillo que vale 50.000 que es una pasada porque te dan más almas por matar enemigos estaría muy bien pero claro es que vale 50.000 almas lo cual pues voy a pasar así que lo voy a comprar lo que sí que le voy a comprar es este loto de la viuda y de hecho pues le compraré dos porque sé que hay enemigos que te pueden dar como peste y no tengo ninguna flor de estas con lo cual esto pues si hay un enemigo por aquí creo que te puede hacer esto te puede contagiar te puede pasar esta peste intentaré pues oh intentaré evitarlo vale la otra vez casi muero genial vale pues esto ya está por aquí ya está y creo que entonces hay que ir por aquí sí o sí no sé si hay otro enemigo aquí no hay nada lo cual paso de abrirlo tengo un cuidado con los agujeros y suerte que realmente tengo un poco más clara el brillo porque si no tengo un problema voy a tener un problema aquí vale pues será para abrir esto creo que sí nos parece que es para abrir esto aquí ya no hay nada bueno aquí hay varios sarcófagos de estos da un poco de mal rollo tío porque alguno me la va a liar sinceramente no sé si vale la pena creo que voy a pasar a ver vale nos vamos por aquí vamos a seguir bajando descendemos a ver que me encontraré por aquí vale y hay otra cosita de esta ya hemos visto como perdón que fácilmente se puede nos puede hacer caer y seguimos aquí no hay nada aquí hay algo cerrado aquí hay alguien pero y hay algo ahí renunciente pero no me dejan hablar con él no vale por aquí no puedo seguir no no sé por dónde tengo que ir me he perdido un poco que hay camino aquí vale genial me he perdido un poco ahí hay un mago déjame por una cosa tío ¿te imaginas que le doy desde aquí? mira la hostia no lo veo un momento nada mira otra llave otra llave a ver si abre esta no esta no hay otra pero tampoco será esta tanto de vale seguimos seguimos vamos bien mira tengo una niebla miralo aquí hay una ya pues ahora que lo pienso me voy a cargar así tío a ver ahí mira mira hostia me ha dado muerto muerto bueno me ha dado pero tampoco me voy a quejar lo esquiva bastante bien realmente me ha dado un toque no hay nada paso tío lo siento vale hostia la verdad es que es una zona super tétrica tío mira este no puedo hablar con ellos esto de ser si voy con tendencia si no no creo a lo mejor no puedo por aquí tampoco hay nada vale no me dejan hablar con él no me dejan bueno mira aquí sí cerrado a ver si hay una llave que me he perdido mira prisión de esperanza oeste no hay llave aquí tampoco estoy perdido amigos pues me habéis dejado alguna cosa alguna llave o algo yo no la he visto vaya mira aquí hay camino también aquí hay camino genial vale vale aquí hay un bicho que no que no me de oh mierda un bicho como muy feo asqueroso vale genial muerto vamos a mirar por aquí ya que estamos encontramos más llaves bien por favor ayuda vamos pillando cositas agua radiante y aquí si no me equivoco está lo que tanto buscaba yo pulsera de plata pulseras de plata no esto esto es lo que yo buscaba tío uy con todo gusto superas tu cara de transporte y ahora almacenamiento toma ya ya tenemos la equipación de el juego básico vale mirad para lo que pasa que me lo han enviado al almacén esa es la putada no me lo podré poner aún porque me lo ha mandado al almacén pero es la armadura del juego vale entonces como no me cabía ahora aquí supongo pues me lo ha guardado y de momento lo que tengo es pues lo que tengo ahí pero ya te digo no me preocupa excesivamente si me lo ha mandado ahí ya lo tendré en mi almacenamiento en mi inventario y cuando acabemos esta zona pues ya la pillaré no pasa nada voy a venir aquí por cierto mirad si hay llaves esto si no me voy a perder aquí mucho aquí no hay más llaves hasta el final de esta pasa que hay que ir con cuidado sobre todo el suelo no se líe la cosa mira 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 todos los que hay aquí pobres hostia mira ahí hay un bicho de esos hostia si lo voy desde aquí no desde aquí no le doy desde aquí toma ya bien 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 super bien ha salido bien pez y añeja la decora es que hay por aquí la verdad es que me estoy perdiendo poquito aquí hay algo también voy a mirar con lo de las llaves por el momento pide la luz lunar bueno yo creo que para mi sea algo muy importante vale hay agujero en el suelo genial vale por aquí está todo hecho así que vamos a ver si esto se puede abrir esto sí estoy un poco perdido ahora es que por aquí también hay camino uy coño vale vamos a ir allí vale esta máquina si no me equivoco lo que hace para que no haya nada por aquí lo que hace es que bueno evidentemente si paras por ahí te destroza pues como entonces voy a coger esto y salir y salir para atrás hemos pegado la llave del alcaide pero hay que buscar un camino alternativo para ir a rodear esto vale y vamos a ver si soy capaz de no perderme demasiado con esto para aquí habíamos abierto esta puerta y un camino vale no sé dónde voy ahora aquí hay otro tío de estos no sé si desde aquí también le daría hay dos ahí se queda enganchada vale nada voy a pasar de ellos tengo que buscar un camino a ver si soy capaz de encontrarlo mejor que la llave pero a lo mejor la llave esta vale vale espérate a lo mejor esta llave aquí me había dejado algo vale el otro real genial a lo mejor con esta llave puedo ir a las que estaban antes cerradas si me equivoco sería por aquí no lo sé he venido por aquí bueno no lo sé a ver aquí 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 es vale ahí está estas abren se abren ahora vale ahí hay alguien vale bien oye con arco genial matar a estos tíos genial si y otro hay otro por aquí mirad desgraciado hay otro hay otro hay otro vale esto abre las puertas desde aquí pero por aquí no es tampoco ah mira vale genial cuidado que no haya nadie bien y en teoría y en teoría no es mira mira es aquí veis que está ahí la otra banda en el otro lado debe ser por aquí y por aquí estamos justo detrás de la máquina genial no hay nadie por aquí mira toma ya bueno pues ya ya estamos llegando ahora ya lo podemos parar y ya no le dispara podemos pillar todo lo que hay aquí estupendo de almas no debe ser almas todo genial genial oh mira más ojos de estos de ojos efímeros aquí hay algo pero nada mal rollo tirarme aquí pasar de ello voy a pasar de ello y por ahí luego se podría pillar todo esto a ver aquí pero esto ya lo he hecho voy a pasar de esto porque al final como casi todo lo de aquí es cosas de magia pues tampoco si no lo pillo no me preocupa mucho y aquí a ver ¿puedo abrir esto? no vale y si no me equivoco hay que ir aquí por un tema importante vale ya no estamos muy lejos del jefe aquí hay algo no pienso jugármela pero es importante esto antes de hacer el jefe el jefe en teoría está ahí dentro en la catedral ahí abajo vale pero aquí dentro aquí hay un tío es muy cachondo ya veréis ¿qué quieres? soy un humilde siervo no deseo interferir no te causaré problemas lo juro nos dice esto vale que es como un humilde siervo aquí abajo ahí por ahí es donde estará el combate con el boss pero este que hace te dice eso y tú si te lo crees y lo dejas ir lo que va a hacer es que al boss lo va a ayudar y lo va a salvar con lo cual hay que matarlo porque si no lo va curando y aquí hay unas llaves que no sé para qué son no sé son para esto o qué para abrir la puerta de aquí no lo sé así que nada hay que matarlo porque si no nos la hubiera liado él a nosotros luego en el combate vale y que ya tenemos esto y ya podemos ir el combate por ahí se podría ir más rápido pero ¿sabes qué pasa? que no quiero hacer todo este camino otra vez y no la voy a liar también todo puede ser que ahora pues en el combate evidentemente me pueden matar si me mata el boss en este combate pues tendré que volver desde el principio y el problema es que como esto es un laberinto esta no se podía abrir espero que me lo pueda pasar vale pues vamos a abrir aquí aquí cuidado cuidado esto vale 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 lo suyo es pillarle cuando cuando te dispara después de tirarte con la ballesta por lo que estoy viendo es lo suyo cuando te da con la ballesta luego tiene un tiempo que se queda como parada así que pues nada mira cuatro mil almitas y dos piedras de ojos en fin no sé tengo unas cuantas ya vale pues se viene el combate se viene el combate a ver si me sale bien este combate según el gran power es como puzzle vale porque bueno ya veréis vamos a ver si no 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 ni Vale, aquí está el boss, vale En principio pues Es como una bruja, una cifera, vale Y lo que hace es que Hará como copias de ella Y ahora cuidado, vale, porque Y ahora aparecen copias suyas Y ahora hay que ir con cuidado, vale Porque lanza la magia más fuerte Es en principio La que es la buena, creo que es esta Guau, 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 me han pillado Vale, vuelve a aparecer, cuidado La han vuelto a Hay otra cosa que quiero pillar Cuidado con estas Vale, ya sé cuáles Ya sé cuáles Vale, es esa No, no es esta, no es esta, no es esta, cuidado Vamos a ir probando Es esta, ya está, ya está Tan fácil como eso, tío Voy a encontrar la buena Que es la que te pega el ataque un poco más fuerte Que las demás, la magia más fuerte Una vez lo haces Pues ya está Tendríamos a este jefe hecho Así que me gustaría ir por aquí Creo que se hará una cinemática Si, no, puedo pillar esto Genial Cuña de bebé, no sé qué es Se nos hace una cinemática ya Muy bien, muy bien Se ha ido redondo El capítulo No me pillan estos Y veremos por aquí No sé qué coña vas a ver Y me dejan Debe ser para la siguiente zona, ¿no? Creo yo No sé O sea, porque aquí no hay nada, tío Quiero que haya una hoguera o algo No tengo un problema Quiero que haya una hoguera Sí, hay una hoguera Vale Genial Pues una zona nueva Una zona nueva Latria superior Bueno Vamos a ir al nexo A terminar esto Vale, genial Y sobre todo Porque quiero ver una cosa Me han dado un arma Pero no muchas, la verdad Estamos en deuda contigo Cuidarme esto Hola Estaba preocupado Yo estoy aquí Estoy aquí Vale Y ahora Cambiamos aquí A ver Agrevas Estamos en deuda contigo Pues luchas Estoy al límite Pero en teoría Rodaría Rodo rápido Rodo rápido Mira Mira qué guaperas estoy Lo tenemos Lo tenemos al personaje Con su armadura oficial Así que nada Me parece que es una bonita manera De acabar el episodio de hoy Ya preparados como un gran Guerrero A punto de afrontar los nuevos retos Así que nada amigos Nos vemos en el próximo episodio Y muchísimas gracias a todos Adiós Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina